Navarra cuenta con un ecosistema muy favorable y en progresiva consolidación indispensable para el impulso del bioemprendimiento en nuestra comunidad. Aspiramos a ser referentes en Europa, por lo que es una prioridad atraer nuevas empresas e inversiones a nuestra comunidad. En Navarra la salud es una apuesta estratégica. Si hay un valor que se asocia a Navarra es una buena asistencia sanitaria, por lo tanto es una apuesta estratégica con el objetivo de impulsar los proyectos de investigación y las infraestructuras tecnológicas necesarias para el desarrollo de la medicina preventiva, la genómica, el diagnóstico avanzado y el tratamiento personalizado. Somos el primer gobierno autonómico con una estrategia integral de medicina personalizada y también queremos liderar ese PERTE de la industria agroalimentaria con el proyecto EbroFoot Valley. Estimamos que la inversión en conjunto ronde los mil millones de euros, casi 400 más que los 620 millones previstos por las 43 empresas que en estos momentos forman parte del proyecto. En definitiva, queremos una Navarra presente en el sector biotecnológico, un área de negocio que aumentó un 46% el volumen de capital privado en 2020 y en el que creemos que la colaboración público-privada puede dar grandes beneficios no sólo empresariales sino también sociales. En estos momentos la biotecnología española representa un 3,2% de la producción mundial en el área, pero se cita un 30% más que la media mundial. Nuestro país es la octava potencia mundial en producción de documentos en biotecnología y esto va en ascenso y esto es gracias, entre otras cosas, a eventos como este. Gobierno de Navarra. Nafarroaco Gobernoa.